La participante número 25 en el rubro solista vocal femenino de tango llega desde la sede Juni en Buenos Aires, su nombre, Rocío Pérez. Va a presentar e interpretar en primer lugar Che Bandoneón de Troilo y Manzi, en segundo lugar Volver de Gardel Lepera. Reiteramos, señores del jurado, participante número 25, solista vocal femenino de tango. En tu mente de tu sol, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Y al estrujar tu fuellador, mamón Se arriesga el corazón de sufrir más. Es Teresita y Mimi como niñón Dejando su destino despertar Vistieron al final, caja de ranón Leco funeral de tu canción Antoneón, hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, estaco a tanto Es mala de la locura, del alcohol y la amargura Antoneón, hoy es noche de fandango Y para qué nombrarlo tanto No ves que te ha de olvido el corazón Si él vuelve noche a noche como un canto En la mitad de tu llanto Che Bandoneón Tu tango es el amor que nos cedió Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que sentió Sin llanto en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos invaden sin razón Y el trago de licor que obliga a recordar Si el alma está en orsa y llevando Antoneón, Antoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, estaco a tanto Es mala de la locura, del alcohol y la amargura Cuando Dios, para qué nombrarlo tanto No ves que te olvido el corazón Si él vuelve noche a noche como un canto En la mitad de tu llanto Y llegó Antoneón 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 Y llegó Antoneón